La Guardia Civil del subsector de tráfico de Huelva ha procedido a investigar a un conductor por un delito contra la seguridad vial, por circular de forma manifiestamente temeraria y por otro delito de desobediencia grave, por vulnerar el confinamiento decretado durante el estado de alarma, delito este último que también se le imputa al acompañante, que es quien graba lo sucedido. Los hechos sucedieron el pasado día 11 de abril, cuando un vehículo que circulaba por la autopista A49, sentido Portugal, llegó a alcanzar los 240 km hora, siendo grabado con un dispositivo multimedia y subiendo posteriormente el vídeo a las redes sociales. En dichas imágenes se aprecia perfectamente el tramo de vía por el que circulan y cómo sobrepasan ampliamente la velocidad máxima permitida. Además, se infringen la orden de confinamiento impuesta por el estado de alarma. A los investigados les constan numerosos antecedentes policiales, además de haber vulnerado el confinamiento hasta en tres ocasiones en diferentes puntos de Huelva y Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!